Al ritmo de mariachi inició la gira de trabajo de Claudia Sheinbaum en Jalisco, ya que a su arribo al aeropuerto de la capital jalisciense fue abordada por decenas de tapatías y tapatíos que le esperaron para darle la bienvenida, entre gritos de presidenta, presidenta, mientras el grupo de mujeres mariachis Mujer Latina la interpretaba a Guadalajara. De ahí se reunió con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien aseguró en redes sociales que son muchos años ya de conocerse, los cuales son la base del respeto y aprecio que le tiene a la jefa de gobierno. Más tarde se trasladó al Auditorio Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara para participar en el foro Mujeres Gobernando. Ahí expresó que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Ser revolucionario es luchar por la justicia social y particularmente por los derechos de las mujeres. Salvador Allende soñó que por la vía democrática, por la vía pacífica, se podía transformar a los países. 50 años después, o poco menos de 50 años después, en nuestro país gobierna un gobierno completamente distinto. En el foro también participaron la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, y a la alcaldesa de Tepic Nayarit, Geraldine Ponce. Claudia Sheinbaum no desaprovechó la oportunidad para visitar el mercado de Santa Tere para disfrutar de un pipián y las quesadillas al estilo Jalisco, y convivir con las personas que con alegría y confianza se le acercaban para saludarla y tomarse fotos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México finalizó su gira de trabajo con una reunión con industriales del sector tequilero, en Zapopan, donde recibió el reconocimiento Águila en Vuelo por parte del empresariado. Al finalizar este evento sostuvo un encuentro con medios de comunicación en donde abordó diversos temas. Entre estos, su opinión en relación a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de detener el llamado Plan B. Es esperable porque hay mucha oposición a que esto ocurra, que hubiera una... pues que separara el Plan B. Todavía no está resuelto y hay que seguir explicando lo que significa el Plan B, desde mi punto de vista que no... Finalmente dijo que México estaba preparado para una mujer presidenta, y así lo indican las encuestas que señalan que lo importante de un gobernante no es que sea hombre o mujer, sino que haga bien su trabajo. Quiero TV